El ejército de Guatemala ha desplegado mayor cantidad de elementos para evitar que continúe la migración en los límites fronterizos con México. La inseguridad provocada por cárteles y grupos criminales en el territorio mexicano ha obligado a familias enteras a buscar la migración para resguardarse. Sin embargo, los reportes indican que más de 350 personas han ingresado de manera irregular a Guatemala. Con el fin de prevenir que grupos de narcotraficantes crucen la frontera, elementos del ejército de Guatemala han desplegado seguridad fronteriza. Lunes nosotros hacemos un reforzamiento de las fronteras, específicamente en el área de Huehuetenango, porque tenemos información que se ha desplazado personal de los Estados Unidos Mexicanos, aproximadamente 350 hasta el momento, hacia el territorio nacional. Entonces, se trasladan un aproximado de 100 soldados de la 5ª Brigada de Infantería, así como personal de fuerzas especiales y de la policía militar, hacia las fronteras para salvaguardar no sólo la vida de la población guatemalteca, sino también de los desplazados de nuestros hermanos mexicanos que están ingresando al territorio nacional debido a la delincuencia. En el área de Petén se realiza la operación Petén Ruta al Desarrollo, en el cual también hay un despliegue de más de 3.000 soldados para asegurar el territorio nacional y salvaguardar como tal la vida de la población guatemalteca, sobre todo en toda la parte fronteriza. Distintas instituciones se han sumado a la ayuda humanitaria para las familias desplazadas, considerando que su migración ha sido forzada por enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes que afectan su país.